Vamos a estudiar las fanerógamas, que son las plantas con flores. Se dividen en dos grupos, angiospermas y gimnospermas. Ambos grupos, tras la reproducción sexual, producen semillas dentro de las flores. Podemos decir, por tanto, que una semilla es un óvulo fecundado. Las plantas con semillas se denominan espermafitas. Por lo tanto, las fanerógamas son llamadas también espermafitas. Vamos a estudiar la semilla. La semilla consta de varias partes. Tenemos una cubierta externa o tegumento, que es una cubierta protectora. Protege a todo el interior de la semilla y al embrión de agresiones externas. Después tenemos el endospermo, que es un tejido nutritivo del que se va a alimentar el embrión en los primeros estadios del desarrollo. Y finalmente tenemos el embrión, donde se encuentran las células que van a formar la nueva planta. En esta diapositiva podemos ver las partes de una semilla de garbanzo. Tenemos la cubierta protectora o tegumento, que estaría formado por la piel del garbanzo. El endospermo o tejido nutritivo, que es lo que nos alimenta cuando nos comemos el garbanzo. Y finalmente el embrión en la parte superior. Para la germinación de la semilla es necesario que se den unas condiciones apropiadas. Si esas condiciones no son apropiadas, la semilla se puede mantener durante mucho tiempo en el suelo. Si las condiciones son apropiadas, entonces el tegumento se ablanda y se rompe. Se puede producir la germinación de la semilla. El embrión va a formar una futura raíz que va a crecer a favor de la gravedad hacia el interior. Y va a formar un futuro tallo que va a crecer en contra de la gravedad hacia el exterior. La semilla empieza a desprenderse de su tegumento y deja al descubierto el endospermo, que forma los cotiledones. Las gimnospermas pueden presentar varios cotiledones. Sin embargo, las angiospermas pueden presentar un cotiledón, entonces se le llama plantas monocotiledonias, tal es el caso del arroz, o dos cotiledones, que se les llamaría entonces dicotiledonias. Y un ejemplo sería el garbanzo que hemos visto en la diapositiva anterior. La nueva planta va desarrollando todas sus estructuras, raíz, tallo y hojas, pero todavía no puede fabricar su propio alimento, con lo cual toma los nutrientes de los cotiledones. Cuando aparecen suficientes hojas, ya puede fabricar su propio alimento, y esto coincide con la desaparición de los cotiledones. Vamos a estudiar la flor de las angiospermas, que es el órgano reproductor de la planta. Está constituida de varias partes. La primera es el pedúnculo floral o pedicelo. Es una estructura que une a la flor al resto de la planta. En su parte superior hay un ensanchamiento que se denomina receptáculo floral, que sostiene al resto de las capas. Luego tenemos cuatro capas que están formadas de hojas modificadas. La primera es el cáliz. Está formada de unas hojitas que normalmente son de color verde, que se denominan sépalos. Esta es la capa más externa y va a proteger a toda la flor cuando esta todavía no se ha abierto. La segunda capa se denomina corola y está formada por unas hojas modificadas denominadas pétalos, que suelen ser vivamente coloreados. La tercera capa se denomina androceo y es el órgano reproductor masculino. Está formado por unas estructuras denominadas estambres. Y la cuarta capa se denomina gineceo. Está formada por el pistilo o los carpelos. Y es el órgano reproductor femenino. Al conjunto de cáliz y corola se le denomina perianto. A veces las hojas del cáliz y de la corola no se distinguen, son muy parecidas. En este caso se les denomina a todas ellas tépalos. En esta diapositiva estudiamos el androceo, que está formado por los estambres. A su vez el estambre está formado de dos partes. Un filamento, que es una estructura muy fina, que une la antera al resto de la flor, y la antera. La antera, a su vez, está formada por dos estructuras denominadas tecas. Cada una de estas tecas consta de dos tubos cilíndricos donde se encuentran los sacos polínicos. Y dentro de los sacos polínicos se forman los granos de polen. De manera que una antera está formada por dos tecas y cada teca está formada por dos sacos polínicos. En esta diapositiva podemos ver cómo son los granos de polen vistos a la lumpa. Tenemos granos de polen de pino resinero y aquí podemos ver los granos de polen de tipo comercial, que son los que nos venden para que podamos consumir. ¿Qué es el grano de polen? Pues el grano de polen es la estructura portadora del gameto masculino. Está formado de varias partes. Una cubierta externa protectora, que protege varias células en su interior, y dos sacos aéreos, que son estructuras aladas que van a ayudar al grano de polen a su dispersión. En el interior del grano de polen tenemos varias células. Una que sería el gameto masculino propiamente dicho, que va a fecundar al óvulo. Otra que sería la célula encargada de formar el tubo polínico para poder llegar hasta el óvulo. Y dos células acompañantes, de las que no se conoce su función. ¿Podríamos decir que el grano de polen es el equivalente al espermatozoide en animales? Pues no. El grano de polen sería la estructura que porta a la célula masculina, que esa sería el equivalente al espermatozoide animal. En esta diapositiva vemos el gineceo, que está formado por el carpelo o pistilo. A su vez, el carpelo o pistilo tiene varias partes. La parte inferior se denomina ovario, que sería un ensanchamiento del carpelo. Y en su interior se encuentra el óvulo o gameto femenino. A continuación nos encontramos una estructura cilíndrica que se denomina estilo. A través de ella se formará el tubo polínico para que llegue el gameto masculino hasta el óvulo. Y en la parte superior tenemos una estructura ensanchada que se llama estigma, que es una estructura pegajosa donde se va a quedar unido el grano de polen. Ahora vamos a estudiar la flor de las gimnospermas. Las flores de las gimnospermas se denominan conos, y están separados los conos masculinos y femeninos. En esta fotografía podemos ver los conos masculinos. Cada una de estas estructuras sería un cono. A su vez tienen unas zonas más oscuras, que son unas escamas. En un corte longitudinal de un cono podemos ver la escama, que a su vez la escama está protegiendo a dos sacos polínicos. Toda esta estructura se denomina estambre. Aquí podemos ver la escama y los dos sacos polínicos. Los conos femeninos los conocemos comúnmente con el nombre de piñas. También tienen unas escamas protectoras. Si vemos un corte longitudinal, vemos un eje central, la escama protectora, y en su interior lo que tenemos es el óvulo. Unido al óvulo se encuentra el carpelo sin ovario. Es decir, las flores de las gimnospermas, el óvulo está desnudo. No tiene un ovario que lo proteja alrededor. Aquí podemos ver más grande cómo es el interior de una escama femenina. Vemos la escama de la piña, vemos el carpelo sin ovario y el óvulo. El óvulo, cuando es fecundado, va a formar la semilla o piñón, en el caso de los pinos. Aquí podemos ver una vista frontal, que se ve la escama, que cada escama porta dos óvulos, que luego serán fecundados y darán lugar a dos piñones. Y para terminar, vemos un cuadro comparativo para ver las diferencias entre las gimnospermas y las angiospermas. Si vamos comparando, vemos que tanto gimnospermas como angiospermas son plantas que presentan flores. Además, ambas presentan óvulos y las dos forman semillas. ¿Cuál sería la diferencia? Pues que las gimnospermas no tienen ovarios recubriendo al óvulo. Las angiospermas sí. Cuando se fecunda la semilla, el ovario va a formar el fruto. Por lo tanto, las gimnospermas no presentan fruto y las angiospermas sí. Podríamos decir que las gimnospermas forman directamente las semillas en los conos. Y las angiospermas forman las semillas en el interior de los frutos.